Vamos Mayita, vamos mi amor Vamos, machis, vamos Fuerte, fuerte Vamos Mayita Empuja fuerte mi amor Vamos, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Mayis Más, más Más fuerte Mayita No puedo jalar así Deja que ella se acomode Porque la interrumpimos Ahí está, ahí está, ahí está Pero ya Aquí que has tratado, Kikita Vamos, machis, vamos Eso, Mayita, eso Vamos Mayis, fuerte, fuerte Es que tiene que ser el primero Otro pujido, otro pujido Eso, eso, eso Ayúdale, ayúdale Mayita, ahí sí, ayúdale Ayúdame, ayúdame, ayúdame a tu Mayas Vamos No, no quiero romper Tiene que salir Puja Mayas, puja Puja Mayita Tiene que respirar Sí, vamos Mayis, vamos Duro, Maya Está jalando No, lo está jalando ella Chincheros Tranquila, mamá, tranquila Vamos Mayis, vamos Vamos hija Claro, para que descanses Vamos Mayas, vamos, 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 Mayis Ayúdame 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 Mucha atención Vamos Mayas Vamos Mayas Vamos hija No te olvidas Mayas, vamos Vamos Mayas, vamos, tú puedes Mayas Ya te has dejado los bebés hermosos Vamos, vamos hijas Vamos Vamos fuerte Empuja hija, empuja Empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, yo te ayudo Mayis No te rindas Mayis, vamos Vamos, Maxis Tú puedes hija Vamos Vamos, Mayas Vamos Si puedes Tú puedes hija Si Si puedes, vamos Otra empuja Otra empuja motions Gracias.